Dije, Renato me dijo ¿Cuánto te falta para llegar a...? ¿Qué haría si vienen de asuntas...? Amigo, de TikTok Te seguí de TikTok, amigo Capitán Gato, yo te conozco, amigo Te conozco de TikTok, de YouTube Amigo, no sé qué hago De todo hago, amigo Lo que vos quieras hago, amigo Llegan a venir 200 personas, amigo ¡No! ¡193 personas, amigo! No lo puedo creer ¡No lo puedo creer, amigo! ¡No, no, 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 no! Amigo, no Amigo, te amo Te amo, Capitán ¡Onichan! Encima lo peor es que fue el destino, amigo Porque hoy te vi Tipo, hoy te vi en TikTok, amigo Que el destino quiso que entres a mi canal, amigo Hoy parece que la pones, ¿eh? Yo creo que sí Gracias al Capitán Gato